esto sucederá en el capítulo 27 de la telenovela lo que la vida me robó Alejandro le exige a Monserrat dormir con él, ella le menciona que no quiere lastimarlo sin embargo él le grita que le prometió ser una buena esposa además le dejen claro que esta vez aceptará que duerma con su tía pero ya debe acostumbrarse porque es su mujer y él se casó con ella porque la ama Monserrat se va y él queda muy molesto el padre Anselmo trata de entrar en razón a José Luis pero él le dice que si insiste con lo mismo no le obedecerá aún así el padre le asegura que va a persistir hasta que él lo entienda pero José Luis le declara que él también mantendrá su palabra el padre le grita que Monserrat está casada él le hace saber que ella no ama a Alejandro el padre lo trata de cobarde por no decirle la verdad a Alejandro y le menciona que si él no lo hace él se lo dirá José Luis le pide que lo haga cuando se le dé la regalada gana porque él está acostumbrado a ver la muerte muy de cerca y no teme a la reacción de Alejandro además le hace saber que él se ha quedado es para proteger a Monserrat ya que ella siempre le ha dicho que Alejandro se comporta muy mal con ella el padre Anselmo le hace saber que estará orando por él para que cambie de parecer y se desista de esa locura Josefina le pregunta a Dimitrio si es cierto que se van a tener que regresar él le confiesa que sí ya que deben enfrentar las cosas que hicieron porque deben comentarle a su familia Josefina le agradece a Adolfo por todo lo que ha hecho por ellos pero le hace saber que ella siente que Dimitrio la desprecia y no la quiere Adolfo le dice que él solo teme a la reacción de su familia ya que han tenido varios inconvenientes ella le pide que le cuente un poco sobre la familia de Dimitrio Nadia llama a Pedro y le pregunta por qué no ha llegado al restaurante ella le explica que él le había pedido que organizara una salida para ellos y así lo hizo él le menciona que lo olvidó por completo pero le expresa que está muy cansado y no irá a ningún lado él cuelga la llamada y Víctor se acerca a saludarla él se presenta delante de ella y le dice que la distingue porque ella estuvo en la boda de Alejandro y Monserrat él le pregunta si puede sentarse con ella pero ella lo rechaza diciéndole que es casada Víctor le falta el respeto diciéndole que si quería ayudar a escapar a Monserrat ella debe ser igual Nadia le avienta un café y se va del lugar Adolfo le cuenta todo a Josefina ella lamenta que Monserrat haya perdido al amor de su vida por haberse casado con un extraño Adolfo le comenta que para que a ella no le suceda lo mismo debe vender sus propiedades o al menos la mitad y se vaya con Dimitrio fuera de México y cuando puedan volver puede que ya tengan hijos a Josefina le parece una gran idea y le da un beso a Adolfo ella le menciona que le contará todo a Dimitrio y le dirá que la de la idea fue ella para que no sospeche nada Adolfo le dice que está de acuerdo con ella ella se va y Adolfo expresa que se puso muy nervioso Josefina llega con Adolfo a la casa de Aguazul ellos le mencionan que pueden seguir adelantando los trámites con el abogado y podrán hacer todo lo que acordaron Josefina le pide a Dimitrio que vuelva por la noche y él le dice que no sabe si se vaya a tardar más Refugio entra a la cocina y Dominga le sirve de comer además empieza a contarle que es muy extraño que le hayan disparado a su patrón sobre todo porque así también le ocurrió a Gaspar el padre de María Refugio le pregunta un poco más sobre ello y ella le dicen que lo encontraron muerto un día antes de que regresara Alejandro Alejandro le encarga a Rosario vigilar a Monserrat y decirle todo lo que ella haga sobre todo con quién habla y para dónde sale luego le pregunta si su mujer habla con el capataz Rosario le menciona que sí él la cuestiona acerca de eso pero Rosario se disculpa con él y le dice que no escuchó nada Alejandro le pregunta por qué está tan nerviosa pero ella le manifiesta que no es nada él le ordena que llame a Carlota y le avise que quiere verla ella por su parte le pregunta a Monserrat cómo amaneció su marido ella le comenta que se imagina que bien y su tía le dice que debe estar con él y cuidarlo Rosario llega en ese momento y le avisa a Carlota que Alejandro quiere verla ella se extraña mucho pero Monserrat le pide que ni se le ocurra decirle que José Luis es el capataz porque ella siempre es muy bocona Carlota entra al cuarto de Alejandro él le dice que la invitó a su hacienda pero ya no quiere que esté porque desde que llegó le ha causado problemas con Monserrat ya que ella le ha estado reclamando varias veces desde que ella llegó Carlota le dice que quizás no tiene nada que ver con ella y que no ha hecho más que aconsejar a su sobrina es la culpa de haberse puesto de acuerdo con Graciela para casarlos pero solo para solucionar su crisis económica Carlota le explica que ella siempre le aconsejó a su sobrina diciéndole que él era muy lindo, joven y atractivo pero jamás estuvieron de acuerdo de que ella tuviera una relación con José Luis y puede preguntárselo a ella misma Alejandro le expresa que Monserrat es una mentirosa igual que su familia Carlota trata de convencerlo de que está equivocado pero Alejandro le asegura que si descubre que ella influye mucho sobre Monserrat ella tendrá que regresarse Carlota le expresa que para ella no es ningún problema y empacará sus cosas de inmediato y se irá Monserrat le avisa a José Luis que convenció a Alejandro para que no viniera el capitán pero Víctor y su mamá pueden reconocerlo Carlota llega en ese momento y le pide que se vaya Monserrat le dice que ellos solo estaban hablando José Luis le hace saber que hablará con Alejandro Carlota le cuenta a Monserrat que Alejandro se atrevió a echarla de la hacienda pero porque sigue ostinado con lo de José Luis Antonio le cuenta a Alejandro que no encontró nada de lo que sucedió pero le pregunta quién de la hacienda tiene armas Alejandro le menciona que es juventino y que seguramente también le da a sus hombres de confianza sin embargo Antonio le expresa que él no confía mucho en Juventino Alejandro le hace saber que él no se lleva muy bien con él pero supone que él no tendría razones para hacerle daño aún así Antonio le sugiere investigarlos de todas maneras porque nunca se sabe Alejandro le da la razón y le dice que a veces el enemigo está más cerca de lo que uno cree Rosario le cuenta al padre Anselmo que Alejandro le ordenó que vigilara a la señora Monserrat incluso porque se enteró que fue a casa del capataz y hasta le advirtió que cada vez que hablara se lo dijera el padre Anselmo le manifiesta que es un problema muy complicado ya que Alejandro ocupa mucho en la hacienda a Antonio pero solo hasta que se entere quién es realmente Víctor le cuenta a Alejandro que se encontró con Nadia la amiga de Monserrat quien también intentó ayudarle a escapar Alejandro le pide que se gane su confianza y pueda sacarle toda la información posible Víctor le expresa que lo hará con mucho gusto ya que Nadia es bastante hermosa Alejandro le ordena que llame al capitán y le avise que lo espere el sábado Monserrat entra en ese momento y le pregunta con quién hablaba Él le miente diciéndole que era con el capitán y se estaba disculpando con él Monserrat le agradece Rosario le pide al padre Anselmo decirle quién es el capataz y por qué la señora lo busca tanto mientras que su hijo sufre por ella El padre le menciona que Alejandro se aprovechó de que él tenía mucho dinero y trató de comprar a Monserrat Sin embargo ella lo rechaza Rosario le dice que entonces Monserrat es mala y ella no puede seguirla defendiendo El padre le pide que no se apresure a responder con sus instintos maternales ya que a Monserrat la engañaron y ella cree que el culpable es Alejandro Rosario le pide que entonces él le explique a la señora Monserrat pero el padre le comenta que lo ha intentado varias veces pero Alejandro no colabora ya que es muy impulsivo y con nada se enfurece El padre le aconseja que mejor ella le cuente a Alejandro que ella es su madre y así pueda aconsejarlo pero ella se niega Josefina le cuenta a Dimitrio que su abogado ya puso en venta la mayoría de sus propiedades Dimitrio la felicita y además le expresa que la comida está bastante buena ella le expresa que según ese tipo de comida es bastante excitante Dimitrio finge un dolor de estómago y le dice que le ha caído mal la comida Refugio le reclama a José Luis porque aún siguen en la hacienda él le promete que sólo durarán hasta el fin de semana Refugio le hace saber que ya está harto de lo mismo pero José Luis le responde que si quiere se puede ir él le manifiesta que se lo dice porque lo considera como un hermano pero es tiempo de que se dé cuenta que ya perdió a Monserrat José Luis le encarga el camión y la mercancía mientras que él irá al río Monserrat conversa con Nadia ellas conversan acerca de José Luis y le asegura que ella también supone que él era inocente Monserrat le dice que hay muchas cosas que ella desconoce pero que cuando quiso contarle Pedro se la llevó bruscamente ambas inician a hablar sobre el infierno de vida que viven casadas Monserrat invita a Nadia a la hacienda Nadia muy feliz acepta Angélica se encuentra en el río haciendo algunos dibujos ella nota que José Luis está en el lugar y ella lo observa desde la distancia y empieza a dibujarlo Carlota por su parte conversa con Monserrat y le pide que trate de cooperar con Alejandro para que él también le permita algunas cosas ella le cuenta que ha invitado a Nadia y vendrá el día de mañana pero espera que Alejandro no se oponga Carlota le menciona que ella puede hablar con José Luis y pedirle que rehaga su vida sin embargo Monserrat le hace saber que ella quiere que se vaya de la hacienda pero aún no ha dejado de quererlo José Luis sigue nadando en el río Angélica decide irse María le reclama a su tío Juventino por la vez que hirieron a Alejandro y luego ella lo encontró en su cuarto Juventino le cambia el tema y le dice que Alejandro le dio las llaves al nuevo capataz ella le cuenta que varias personas le habían dicho que los primeros días él empezaba a preguntarle todo sobre los caballos y el tipo de comida que debía darles pero según Alejandro él tiene mucha experiencia Juventino le da la razón y le expresa que también cabalga muy bien y además tiene muy buena puntería disparando María le pregunta cuándo lo vio disparar él le desvía el tema diciéndole que seguramente en el monte cazando conejos María le sigue insistiendo de que la señora Monserrat tiene algo muy raro con el capataz Juventino le recuerda que ella también puede envolver a Alejandro Angélica encuentra a José Luis y le dice que ella le escondió su ropa con la condición de que le diga su nombre José Luis le dice que él se llama Antonio ella le expresa que es muy lindo y luego le dice dónde está su ropa también le hace saber que le dejó un detalle José Luis encuentra su ropa y con un dibujo junto a ella Rosario ayuda a Alejandro a salir de su cuarto ella le pide que tenga mucho cuidado Monserrat le pregunta cómo sigue él le expresa que se siente un poco mejor la intensa de María llega en ese momento y atiende a Alejandro él le pregunta dónde está Monserrat y le pide que la llame María le avisa a la señora Monserrat que Alejandro quiere verla Rosario le pide a María que salga de la cocina si no le va a ayudar en nada Alejandro le pregunta a Monserrat por qué estaba tan preocupada por él cuando le dispararon ella le hace saber que lo hubiera hecho por cualquiera Alejandro le pregunta si está dispuesta a decirle la verdad si le llegara a preguntar algo ella le responde que el mentiroso es él y está dispuesta a contestar cualquiera de sus preguntas por lo que Alejandro le pregunta si ella sabe si José Luis está vivo hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una ¡Gracias! 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 ¡Gracias!